En este canal tenemos microcontroladores casi todo el tiempo. Casi siempre utilizo un microcontrolador de AVR de Atmel y en concreto el chip de Atmega 328, que es el microcontrolador utilizado por las placas de Arduino Uno, también el Arduino Nano, el Pro Mini y también otras réplicas. Recibí muchos comentarios sobre cómo usar el Atmega 8 en lugar del 328, así que compré 10 de estos microcontroladores y empecé a trabajar con ellos. Muy bien, en este video veremos cómo preparar este integrado con la configuración básica, luego cómo grabar el cargador de arranque que toca y luego cargar los códigos usando el ID del Arduino. Pero antes, asegúrate de suscribirte a mi canal y activar el timbre de notificaciones para ver futuros videos. Así que tengamos a mano los Atmega 8 y vamos a empezar. ¿Qué pasa electrónicos? Bienvenidos. Como muchos de vosotros me pidieron que probara usar otros integrados distintos al Atmega 328, que es el típico del Arduino, y he iniciado una serie de FPGA's, que espero que os guste. Y también compré algunos microcontroladores de PIC, el programador de KIT PIC 2, un ESP32, el Atmega 16, un programador ASP USB, el Atmega 8 y también algunos Ati Tiny 85. Entonces haré algunos videos básicos y te mostraré cómo empezar con estos microcontroladores. Pero hoy te mostraré cómo usar el Atmega 8 con el ID del Arduino, tal como lo hacemos con el chip del Arduino Uno. Pero primero, este proyecto es patrocinado por JLCPCB, que es el fabricante de PCBs que yo uso para mis placas. Recuerda que si quieres hacer una gran cantidad de PCBs, también puedes pedir la plantilla de soldar por unos pocos dólares de más y usarla para soldar componentes SMD para muchas placas. El tiempo de fabricación es muy rápido, es solo un par de días. Y normalmente recibo mis PCBs en España en solo 8 días. Así que gargalos gerbes de tu proyecto en JLCPCB y pide las placas a precios muy bajos. Muy bien, ahora vamos a volver a nuestro tutorial. Así que este es el chip de Atmega 8. Y tiene 28 pines y este es el pinout que tiene este chip. Como podemos ver, es casi lo mismo que el Atmega 328. Así que ¿por qué algunos utilizarían este chip en vez del conocido 328? Pues probablemente por el precio. He comprado 10 de estos chips de Atmega 8 con solo 8 dólares. Así que 80 céntimos por el chip. También encontré la versión de SMD de este chip por solo 50 céntimos. El chip tiene un puerto SPI y también I2C y WART, como podemos ver aquí. Tiene 13 pines digitales de entrada y salida. Y también tenemos 5 entradas analógicas, igual que el chip utilizado por el Arduino Uno o Nano. Así que la diferencia es en el interior. Aquí tenemos una tabla con la memoria y los bloques de Atmega 8 en comparación con los otros controladores de AVR. Tiene menos pines de PWM, muchas menos interrupciones externas y menos memoria. Así que ¿cómo podemos usar este integrado? Tenemos dos opciones. Podemos escribir el código en C, crear un archivo hexadecimal y cargarlo usando el programador ASPUSB y algún otro software también. O también podemos usar la interfaz del Arduino IDE. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer. Pero para eso el chip necesita un gestor de aranque o bootloader para entender el código que le enviamos. Así que vamos a cargar este gestor de aranque. Coloco el chip en el medio de una breadboard y hago la configuración básica del chip utilizando reloj de cuarzo de 16 megahercios con dos capacidades de 22 pico faradios y una resistencia de pull up de 10k conectada al pin de reinicio, que es el pin número 1. Ahora necesitamos un programador de ISP. Podría utilizar el ASPUSB directamente o simplemente usar el Arduino Uno. Porque la placa Arduino ya tiene un puerto de SPI y todo lo que necesitamos son los pines de MOSI, el MISO y reloj. Así que usaremos el Arduino Uno para grabar el gestor de aranque, ya que usaremos un código de Optiloader y eso no se puede hacer con el USB ASP. Conecta el Arduino Uno de esta manera al Atmega 8. Ahora conecta el USB al Arduino y abre el ID del Arduino. Ves debajo del video y descarga el código de Optiloader y ábrelo en la plataforma Arduino. Asegúrate de tener estas conexiones entre el Arduino Uno y el chip de Atmega 8 y luego sube el código al Arduino Uno. Una vez cargado, abre el monitor de serie y establecemos la velocidad en Baudios a 19200. El cargador de aranque para Atmega 8 ahora se está grabando en el chip y recibirás estos mensajes. En caso de que recibas un error, escribe G y pulse Intro para volver a intentarlo. Y eso es todo, el chip ahora tiene un nuevo gestor de aranque. Así que ahora tenemos que subir los códigos. Pero para eso necesitamos instalar la opción de las placas de Atmega 8 en el ID del Arduino y luego usar un programador de FTDI como este y con el puerto de Word cargar los códigos. Ves en el enlace de abajo. Selecciona y copia el link de Json. Ahora ves en el ID del Arduino, ves a Fichero y selecciona Preferencias. Ahora pega aquí el link de Json. Si ya tienes colocados otros links, añade una coma y luego pega el link de Json. Haz clic en Aceptar y eso permitirá que el administrador de placas busque placas de Minicore. Ahora ves a Herramientas, Placa y selecciona administrador de placas. Aquí buscamos Minicore e instalamos este paquete de placas. Reiniciamos el ID del Arduino y si vamos ahora a Placas deberíamos tener instaladas estas placas de Atmega. Selecciona la placa de Atmega 8 y subimos un ejemplo de parpadeo. Ahora tengo un LED conectado al pin digital 10. Hagamos que este LED parpadee. Conecta el programador FTDI de esta manera al porto bar del chip de Atmega 8 y asegúrate de añadir un condensador de 100 microfaradios entre DTR y el reset. Me aseguro de tener seleccionada la placa correcta y el icon correcto del programador y luego presiono Cargar. Muy bien, ahí lo tenemos. El LED está parpadeando y ahora podría cargar cualquier otro código teniendo siempre en cuenta las restricciones de memoria y los otros bloques de este chip. Dado que el pinout es compatible, incluso podría poner este chip en una placa de Arduino Uno y funcionaría, y podría cargar los códigos utilizando el USB que la placa tiene. Así que ahí lo tienen. No es un tutorial difícil, pero espero que te resulte útil. Ahora puedes usar este chip para tus proyectos. En futuros videos también veremos otros microcontroladores de AVR y otras familias, tal vez PIC o ESP. A continuación encontrarás más información sobre las conexiones de este controlador en mi página web electrodoos.com. Espero que hayas disfrutado de este tutorial y que hayas aprendido algo nuevo. Asegúrate de presionar el botón de suscripción y el timbre de notificaciones para ver futuros videos. Y también haz clic en el botón de me gusta y comparte este video con tus amigos. Y recuerda, si consideras ayudar mis proyectos, también puedes ver mi página de Patreon. Así que gracias de nuevo y hasta luego electrónicos. ¡Gracias!